El 26 de febrero del 2015 parecía un día normal. Las noticias abarcaban temas varios. Candidatos presidenciales, el descubrimiento de un nuevo agujero negro, la escapatoria y persecución de dos llamas en el estado de Arizona. Pero algo había comenzado a suceder en las profundidades de Internet. Algo que dividiría a la humanidad para siempre. La foto de un vestido. El problema era el siguiente. Unas personas decían que el vestido era azul y negro, otras blanco y dorado. ¿Cómo podía ser esto posible? En pocas horas el debate saltó de las redes sociales a los medios más tradicionales. La gente creía que se estaba volviendo loca. Y por supuesto, no podían parar de discutir sobre el famoso vestido. ¿Será que los colores pueden cambiar así nomás? Primero que nada, recordemos que el color de una cosa es causado por las cualidades de la luz que refleja o emite ese objeto. Para ponerlo de la forma más fácil, para ver color, necesitamos luz. La luz del sol contiene todos los colores y por eso la llamamos luz blanca. Cuando la luz blanca le da a este huevito, lo vemos blanco. Eso se debe a que absorbe todos los colores de igual forma y no refleja ninguno. Pero cuando la luz blanca le da a este banano, el banano absorbe una parte de la luz y la otra la refleja. En este caso, el banano refleja ondas de 570 a 580 nanómetros, es decir, las ondas de la luz amarilla. Estas ondas entran al ojo y estimulan unas células en la retina que se llaman conos. Y así, el nervio óptico le manda el mensaje al cerebro del color que vimos. Así que ya ves, hacer algo tan simple como ver un color depende de muchas cosas. La luz a la que está expuesto, las características del objeto y los ojos de la persona que lo mira. O para ponerlo en términos científicos, nuestra fuente de luz, nuestra muestra y nuestro detector. Pero claro, a veces necesitamos tener seguridad. Pensá por ejemplo en la gente que se dedica a vender servicios de impresión, a fabricar monitores o incluso proyectores. Entonces, necesitan saber con seguridad qué colores están generando. Y es por eso que existe una tecnología llamada espectroscopía, que lo que hace es darnos datos confiables para analizar un color. Es decir, controlando la fuente de luz, la muestra y cambiando el detector por sensores, podemos analizar la luz reflejada del objeto. ¿Y qué vamos a analizar? Pues las ondas y la frecuencia. Chiva, ¿verdad? Y lo mejor es que esta tecnología tiene aplicaciones increíbles, como por ejemplo las que están investigando en el TEC. Te lo contamos en el próximo bloque.